Si entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la vida Buenos días a la vida, al amor Hay que decir gracias por estar vivo yo un día más Por respirar, por estar cerca, digo yo De aquellos que amamos Qué bendición Nicole, poder despertar, abrir los ojos y ver a tu familia Ver a esa gente que uno tanto quiere Buenos días, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días Santa Cruz Les mandamos un beso con mucho cariño desde la revista El Día Nuevo inicio de semana Que nos vaya muy bien a todos Muchas bendiciones Y bueno, aquí estamos para que usted sea siempre el mejor informado Cómo se está yendo de rápido el año Casi termina, estamos A ver, noviembre Falta digamos noviembre un poco Diciembre y no es más el 2020 Se acerca la fiesta del fin de año Igual te digo bien que se vaya el 2020 un poco Porque nos ha traído tantas cosas Algunas buenas pero la mayoría malas Y todos sabemos por qué, para qué se lo vamos a contar ¿Qué es decir con nosotros por favor? Tenemos todas las noticias de lo que ha sucedido Durante este fin de semana agitado ¿Qué tal el fin de semana? Yo bien te cuento, pero estuvo muy agitado Pasaron muchísimas Tenemos nuevo presidente Nuevo vicepresidente Ha sido posesionado, ¿no? Ayer y vamos a estar hablando también de ese tema Pero qué calor en Santa Cruz ayer, ¿no? Increíble Realmente Durante todo el fin de semana, ¿no? Me derretí, le digo Usted igual seguro Mucha gente trató de refrescarse de la mejor manera que pudo Pero otro tema polémico también que ha marcado este fin de semana, Nicole Es lo que sucederá en el transcurso de este lunes Con la llegada del expresidente Evo Morales Hoy llega, ¿no? El exmandatario Evo Morales a La Paz precisamente Así que vamos a estar dando seguimiento a la información Sobre todo lo que pase en el transcurso del día también Se espera la posesión de los nuevos ministros Es verdad, ya que están posesionados el presidente, vicepresidente Ahora estaremos atentos Porque se decía que iba a ser ayer, pero al final no Se esperaba, ¿no? Se esperaba Precisamente a las 18 horas, pero bueno, no se dio Pero no pasó al final Vamos a estar atentos Nicole, páreme la música, páreme todo Porque también dentro de todas las cosas que han pasado En el ámbito político, con el calor, los incendios que siguen Ha sucedido algo que nos tomó por sorpresa a todos Porque el día que cumplía 59 años Nando Chávez, el actor tan conocido por sus personajes Como Juan Oncho, Don Sinforoso y tantos otros Ha fallecido Admirable trayectoria, ¿no? La verdad que deja un vacío En el mundo del teatro, en Santa Cruz Que con gran esfuerzo, ¿no? ¿Quién no recuerda sus telenovelas? Le cuento que yo era fanática No le creo Fanática de sus novelas Y bueno, gran trayectoria, ¿no? Se nos ha ido un grande Un pionero Un pionero que hizo en su momento que las producciones Las telenovelas, las series en Santa Cruz, en Bolivia Sea una realidad Yo creo que va a dejar un vacío Siento yo, siento yo muchísimo su fallecimiento Porque encima se dio el mismo día de su cumpleaños, Nicole Él tenía que ir a juntarse con algunos amigos ayer al finalizar la tarde Y bueno, los dejó esperando, ¿no? Los dejó esperando para siempre Nunca llegó a esa cita con su familia, con sus amigos Para festejar su cumpleaños Número 59 Porque falleció La invitación para que se quede con nosotros hasta las 9 de la mañana La revista El Día Hoy tenemos de todo De verdad que vamos a iniciar la semana con noticias agradables Noticias que a usted siempre le interese Y también va a estar Valentina con nosotros para informarnos del clima Hay espectáculo también Así que ya más adelante se viene mucho más Me gusta estar aquí sentado ¿Le gusta a usted? Está tranquilo, está como relajado Sí, no, ahí hay que empezar la semana así Con buena onda Van a pasar muchas cosas importantes Lo sabemos Y nosotros a continuación Le contamos un poco de todo eso que sucederá en esta jornada A las 10 del día ya están listas Bienvenidos ¿Cómo amanece Santa Cruz? Muy buenos días Carlos Ligerón ¿Dónde se encuentra? Cuéntenos Carlos, buenos días Así es, muy buenos días Nos encontramos precisamente fuera de la terminal bimodal Más precisamente en la parte trasera Donde a esta hora de la mañana Ya están ingresando los diferentes buses y trufis Para poder recoger a los pasajeros que se encontraban en el interior Algunos conductores nos indicaban de que los trufis A las 10 de la noche son retirados todos de la terminal bimodal Y posteriormente a las 6 de la mañana vuelven a ingresar Muchos de ellos tienen que dormir afuera de la terminal Por medidas de bioseguridad Sin embargo, los buses se quedan adentrados Indican ellos que para ingresar a este lugar también Tienen que pagar dos bolivianos Y recién pueden ingresar a la terminal bimodal A esta hora de la mañana Esa larga fila que se registra De los trufis como podemos observar Para poder ingresar hasta la terminal bimodal Bien, estamos viendo, ¿no? Larga fila de vehículos Acérquese, Carlos Si es que puede conversar con algún amigo conductor A esta hora de la mañana ¿Qué dice? Si siempre se da esta situación Por favor Bueno, más adelante vamos a volver con nuestra unidad móvil Continuamos Gracias, Nicole El presidente de nuestro país ha sido posesionado Luis Arce Catacora Ya ha tomado su función como presidente Como primera autoridad de nuestro país Ha llegado hasta la asamblea legislativa Escoltado por diputados, senadores Esto aproximadamente a partir de las 10 con 45 de este domingo Juró como nuevo presidente de Bolivia Esto al interior de la asamblea legislativa plurinacional El nuevo gobernante Asume el país Asume el mandato Con la meta de superar la crisis económica Generada por la pandemia del COVID-19 Según sus palabras Luis Arce Catacora Juró con la mano derecha en el corazón Y nosotros le hemos mostrado Todas estas imágenes Desde muy temprano En una transmisión especial Que tuvimos aquí en la red de televisión Bueno, su primera intervención Ya es como presidente del estado Duró aproximadamente 27 minutos En esta primera aparición Como primera autoridad de nuestro país Él se ha referido a la crisis económica Por la que está pasando actualmente en nuestro país Y ha dicho que va a trabajar arduamente Para poder sacar a nuestro país de esta situación Este 8 de noviembre de 2020 Iniciamos una nueva etapa En nuestra historia Y queremos hacerlo con un gobierno Que sea para todas y para todos Sin discriminación De ninguna naturaleza Nuestro gobierno buscará en todo momento Reconstruir nuestra patria En unidad para vivir en paz En este camino La democracia es un valor fundamental De los pueblos Y en la que se expresa de manera inequívoca La voluntad de la población Y también es un eje ordenador De nuestra institucionalidad Y de nuestra sociedad La democracia no solo es el voto Para elegir autoridades En todos los niveles Sino también elecciones abiertas Justas Es la participación de todas y todos Sin la exclusión de nadie Más aún De las mayorías sociales Y nacionales culturales Es la protección de los derechos civiles Y políticos Como la libertad de expresión Y la libertad de organización Es pluralismo político Todos estos requisitos Para calificar un sistema de democrático Fueron mutilados en un año De un gobierno de facto Durante meses Se llenaron la boca de democracia Para unos Mientras se intentaba proscribir No solo al MAS Sino al pueblo en su conjunto A partir del 10 de noviembre De 2019 Después de 21 días En que se escamoteó La voluntad popular Expresada en las urnas Y que dieron un ganador Bolivia Fue escenario De una guerra interna Y sistemática Contra el pueblo Especialmente Contra los más humildes Nuestro país Pasó De liderar El crecimiento económico De Sudamérica Durante 6 años En el periodo Entre 2006 Y noviembre De 2019 A presentar La caída Más fuerte De la economía En los últimos Casi 40 años Bueno y luego de ser posesionado Como presidente De nuestro país Luis Arce de Catacora Se emocionó En el momento De entonar Las sagradas notas Del himno nacional Se pudo observar Al nuevo presidente De Bolivia Que derramó Algunas lágrimas Se emocionó Y es que sin duda Ha sido una posición Histórica Pero sobre todo Muy emotiva Bueno y estamos viendo Justo en el momento Donde se entonaban Las sagradas notas Del himno nacional Donde se pudo observar Precisamente A Luis Arce Catacora Que se emocionó Y derramó Algunas lágrimas Una situación Nicole Que de alguna forma Llamó la atención De quienes están siguiendo La transmisión De quienes estuvieron Allí presentes Justo la cámara Capta ese momento Igualmente Más allá De toda la situación Escuchar nuestro himno nacional En medio De tanta cosa Que ha pasado En nuestro país Creo que emocionó A más de uno Bueno y si usted Siguió de cerca Esta transmisión Seguramente Se habrá dado cuenta De que ya han comenzado Las repercusiones Que tienen que ver Con la comparación Que se ha hecho Por un lado El discurso De quien ahora Ya es presidente Imposicionado O presidente del Estado El señor Luis Arce Pero también El discurso Que ha dado El vicepresidente El señor David Choquehuanca Un discurso Según analistas políticos Más conciliador Un discurso De unidad Entre bolivianos Y un discurso Que lo que intentó expresar Es no mirar atrás Sino adelante Miren Invito al hermano David Choquehuanca Céspedes A pasar al frente De la constitución Para proceder A su juramento Jura Por Dios Por nuestra madre tierra Por los dioses De nuestros ancestros Desempeñar Las altas funciones De vicepresidente Del Estado Plurinacional De Bolivia En estricto cumplimiento De la constitución Política del Estado Y de las leyes Del Estado Plurinacional Boliviano Si juro Queda usted Posesionado Como vicepresidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Somos de Tijuana Somos fuertes Somos como la piedra Somos Kalawawa Somos Cholque Somos Sinchi Somos Rumi Obligación De comunicarnos Obligación De dialogar Es un principio Del vivir bien Los hijos Hemos heredado Una cultura milenaria Que comprende Que todo está Interrelacionado Que nada está Dividido Que nada está Afuera Por eso nos dicen Que todos Vayamos juntos Que nadie se quede Atrás Que todos Tengan todo Que a nadie Le falte nada Que el bienestar De todos Es bienestar De uno mismo Que ayudar Es motivo De crecer Y ser feliz Que denunciar En beneficio Del otro Nos hace sentir Fortalecidos Que unirnos Que unirnos Y reconocernos En el todo Es el camino Del ayer Hoy Mañana Y siempre De donde Nunca nos hemos Alejado Conciliador Reflexivo Con miras Hacia el futuro Un futuro De unidad De nuestro país Así fue como La mayoría Calificado Nicole Amigos del país El discurso Del vicepresidente David Choquehuanca Un discurso Que sin duda Alguna Nos da una esperanza De que vengan Días mejores Esperanzador De verdad Escuchar Al vicepresidente David Choquehuanca En esta oportunidad En su primera aparición Ya como máxima Autoridad del país Realmente emociona Y ha sido Una posesión Sin duda Histórica Unión Fortaleza Que no nos falte nada Decía Y que todos Avancemos Hacia adelante Y ese es un discurso Que sin duda En medio de toda Esta situación De pandemia De coronavirus De conflictos También sociales Que se han registrado En nuestro país Es esperanzador Y llena Sobre todo Los corazones De los bolivianos Me llamó mucho La atención Nicole Que dijo En un momento El señor Choquehuanca Basta de la persecución A quien piensa diferente Y a la libertad de expresión Esto es importante Y se rescata Se rescata Totalmente Y esperemos Que de verdad Pueda ser Un gobierno conciliador Que pueda velar Por todos los bolivianos Por igual Y sabemos que así va a ser Bueno Vamos a hablar también De lo que sucedía Mientras Usted veía esas imágenes Mientras posesionaban A las nuevas autoridades De nuestro país Habían protestas Afuera de la asamblea legislativa Y esto por parte De algunos seguidores De comunidad ciudadana Quienes exigían Nuevamente Tocar el tema De los dos tercios En la asamblea Nos hemos reunido Nos hemos reunido aquí Para expresar Nuestra protesta Por una actitud Absolutamente Prepotente E inaceptable Del movimiento Al socialismo Que aprovechando El cierre De la anterior legislatura Ha modificado Los reglamentos De las dos cámaras Modificación Que vulnera Un principio fundamental El respeto A decisiones Que tienen que ser tomadas Por dos tercios De ambas cámaras Dándole A la oposición Un reconocimiento Y un respeto Que es fundamental En un espacio Democrático Libre Y activo En favor de Bolivia Nuestra palabra Es la palabra De ustedes Y tal como habíamos Comprometido Protestamos Para reivindicar Los dos tercios Y vamos a presentar En las próximas horas Un documento Ante Los miembros Del Tribunal Constitucional Plurinacional Para interponer Un recurso Contra las resoluciones Del órgano Legislativo Para que se anule Esa forma Arbitraria E ilegal De llevar adelante La modificación De los dos tercios En los reglamentos De la Cámara Alta Y de la Cámara Baja Bueno, atención Porque ahora Vamos a contarle Esto que ha sucedido En las últimas horas Y ha llamado mucho La atención Preocupa también Porque han encontrado Cadáver De una persona En Santa Cruz Exactamente sabe dónde En el municipio De Porongo Muy cercano Muy cercano A Huenbé A este parque Atractivo Y lo que llama Mucho la atención Es las condiciones En las que se ha encontrado Este cuerpo Calcinado Nicole Y con la polera De la Unión Juvenil Cruceñista Porque Se ve Que hay como Una serigrafía En la polera Que justamente Hace que se identifique Esta persona Como alguien De la Unión Como miembro Si la policía Ya está dando Seguimiento A la investigación Y no descartó De que se trate A una persona En situación de calle Por lo que Ya se han iniciado Las investigaciones Para establecer Las causas Que han provocado Precisamente La muerte De esta persona El cadáver Ya fue trasladado A la morgue Del hospital El Bajío El pasado 7 de noviembre Precisamente Las imágenes Circularon Y nos llegó Hasta nuestra sala De prensa Esta imagen Que estamos viendo En estos momentos De El cuerpo Totalmente calcinado Estamos tapando Por supuesto Para no abrir La sensibilidad De las personas Sin embargo Se están haciendo Las averiguaciones Correspondientes Las investigaciones A ver si realmente Esta era una persona Que pertenecía A la Unión Juvenil Cruceñista Simplemente se trataba De alguien Que utilizaba La polera Pero que no tiene Nada que ver Con la organización Ahora Llama mucho la atención Porque si es una persona Si se trata De una persona Que vivía En situación de calle Nicole ¿Qué pasó Para que se den Esas condiciones Para morir De esa manera Calcinado Prácticamente Si llama mucho La atención Es un cuerpo Totalmente calcinado Que ha sido encontrado La tarde de ayer Domingo Precisamente Esto por la zona Del Urubo Si Un poquito más allá En realidad Conoce Güembe Por ahí Más o menos Que ya es municipio De Porongo En realidad Estas son las imágenes Fuertes Fuertes Están tratando De identificar A esta persona Están tratando De averiguar Todos los móviles ¿Cómo es que esta persona Llega a fallecer En estas condiciones? ¿Se tratará o no De una persona Que pertenece A la Unión Juvenil? Esta es la imagen Que llama mucho la atención Es una polera De la Unión Juvenil Cruceñista Precisamente Con la escenegrafía De la Unión Juvenil Y esto es lo que hace De alguna forma Dudar Si realmente Sería o no De las filas De la Unión Juvenil Cruceñista Esta persona El cuerpo En todo caso Esta persona Que fue encontrado Repetimos En el municipio De Porongo Ya pertenece Al municipio De Porongo La zona Donde fue encontrada Los policías En un operativo Pudieron dar Con el cuerpo De esta persona Ahí Y están haciendo Las investigaciones Correspondientes Averiguando Todos Móviles Del hecho Bien Bueno En este momento Tenemos Nos dice Producción Por favor Información En vivo Puede ser De último momento Si Con quien Bueno Vamos a contarle Hay una denuncia En un canal De drenaje Esto es Los vecinos En realidad Que han denunciado No Sabemos exactamente Que es lo que ha sucedido Bueno Es un canal En mal estado Un canal De drenaje Están pidiendo Obviamente Que hay una solución Por parte de las autoridades Son los vecinos Quienes hacen esta Denuncia ¿Donde está Nicol Esto? En la avenida Internacional Por lo que nos Está indicando Zona este De la ciudad Precisamente Miren Estas imágenes Que de verdad Han llamado mucho La atención Completamente En mal estado Bastante basura También Lo que podemos Observar Ahora llama la atención Nicol Que durante el fin De semana En la página De Facebook De la arquitecta Angélica Sosa Había un post Que justamente Hablaba De los trabajos De refacción Que se estarían Haciendo En los canales De drenaje Limpieza Refaccionando También lo que tiene Que ver Con la infraestructura De los canales Y todo esto Porque claro La mayoría Están en muy mal estado Aprovechando que esta No es época de lluvia Los estaban restaurando Y ahora Ha salido a la luz Esta denuncia De este canal De drenaje En este lugar No nos indicaba Nicol Si los vecinos Se están pidiendo Precisamente Limpieza en el lugar Para que lleguen Las autoridades Y tomen cartas En el asunto Denunciar a mi cargo De presidencia ¿Por qué Decidí esta denuncia? No sigan Secuestrando Maltratando A los familiares De nuestros dirigentes Sindicales Hermanas y hermanos Hace exactamente Un año Bolivia Sufría Uno de los peores Momentos De su historia Cuando en Complicidad Con la OEA Varios grupos De poder Ejecutaron Un violento Golpe de estado Y para evitar Que esos grupos Antidemocráticos Se enseñen Contra la mayoría Del pueblo Me vi Obrigado A renunciar Bueno lo último En información Para conocer Sobre el exmandatario Evo Morales Que ya cruzó frontera Se espera su llegada Precisamente A las 10 de la mañana Esta llegada Muy polémica Por cierto Y es que los exmandatarios Fueron recibidos Fueron recibidos Por los residentes Bolivianos En la ciudad Norteña De Argentina Jujuy Precisamente Se trasladaron A la Quiaca Desde donde Cruzaron la frontera Hacia el municipio De Villasong Los exmandatarios Están acompañados De una gran Comitiva De exfuncionarios Según la información Que tenemos Extraoficial Fueron recibidos Por los residentes Bolivianos Algunas autoridades Locales También Quienes salieron A su encuentro Ahí vemos imágenes Mire usted Este es el momento En el que llegaban A una de las ciudades Cuando salen En todo caso De la Argentina Están acompañados De por supuesto Como vemos El ex vicepresidente García Linera El ex ministro Sánchez Lorenti También Obviamente Evo Morales Y se pretende Que hoy En el transcurso De la mañana Lleguen Hasta nuestro país Donde también Se están preparando Ciertos actos Por parte De afines Al movimiento Socialismo Hermanas y hermanos Hace exactamente Un año Bolivia Sufría Uno de los peores Momentos De su historia Cuando en Complicidad Con la OEA Varios grupos De poder Ejecutaron Un violento Golpe de estado Desconociendo La voluntad Popular En elecciones En las cuales El MAS Y PSP Había ganado Limpiamente Mi reconocimiento Profundo A las organizaciones Políticas Sindicales De derechos humanos Y de juventud De argentinas Que nos acompañaron Nos alentaron Y dieron Generosas Muestras de solidaridad A ex ministros Ex autoridades A jóvenes combativos Que tuvieron que exiliarse Ante la persecución Judicial Y política Los pueblos Hemos vencido Y siempre Debemos mantenernos Unidos Y alertas Hermanas y hermanos Me despido De ustedes Pero Una parte De mi corazón Se queda En Argentina Para siempre Continuaré Luchando Por la parte grande La democracia Los derechos Del pueblo Y la defensa De nuestros recursos Naturales Bueno Muchas repercusiones ¿No? Por el retorno De Evo Morales A nuestro país Sí Lo que pasa Es que también Claro Se da todo esto Muy de golpe ¿No? Para muchos La posición De las nuevas autoridades No se conoce Aún quienes Van a ser Por ejemplo Los ministros Y ya se está viendo Que Evo Morales Está regresando A nuestro país Con las autoridades Con quienes se encontraba En Argentina Con este asilo político Llama la atención Y va a ser un tema Nicole Que va a dar muchísimo De que hablar Porque como en todo Hay opiniones a favor Otras obviamente en contra Los analistas políticos Avisoran Que todavía Haber convulsión Política y social Por todos estos temas Bueno ojalá que no ¿No? Y ante estas situaciones Que la iglesia católica También se manifiesta Vamos a escuchar a continuación Yo creo que como siempre Hemos indicado Cualquier boliviano Añora Volver A su tierra Cualquier boliviano Quiere volver A ser parte De la vida Integral De este país Entonces Toda vuelta Es bienvenido Y ojalá que Desde donde está Aporte Al desarrollo De nuestro país 6 de la mañana Con 28 minutos Hablamos de lo que está sucediendo En el cerro Salarenda En Camiri Está ardiendo Nicole Y cada vez arde más Lamentablemente Lo que está sucediendo allá Es terrible Miren estas imágenes Estos señoras y señores Pasaban las últimas horas Nada más Son imágenes que Duelen Duelen ¿Por qué? Porque este es un lugar Que lamentablemente Ha sufrido muchísimo Ya por los incendios Se apagan Se vuelven a reactivar Se vuelven a apagar Y todo esto Sucede En la transición De mando Donde ahorita Es difícil Que las autoridades Tomen cartas En el asunto De manera urgente Dicen los pobladores Están realmente Desesperados Al observar Con preocupación También este incendio En el cerro De Sararenda Precisamente Las imágenes Nos muestran Claramente Cómo las llamas Están arrasando Con la vegetación De este cerro Según el alcalde De Camir El fuego ya Ha llegado Hasta la cima Imagínese Donde se encuentran Las antenas De telecomunicaciones Además Hay un pozo Petrolero cerca Entonces ponen riesgo Los bomberos Voluntarios Están coordinando En estos momentos Con la empresa Petrolera Para poder De alguna u otra manera Ayudar a controlar Este fuego Es así Lamentablemente Es una situación De nunca acabar ¿Qué pasa Nicole? ¿Qué es lo que sucede? Eso es lo que se preguntan Quienes viven en el lugar Que están llamando Obviamente A las autoridades A la emergencia Porque es una emergencia Esto recordarás Vos hace algunas semanas Atrás Se había apagado Este incendio Luego se volvió A reactivar Dos días después Y así está Como gatos y ratones Que se apaga Que se enciende Y esto es lo que preocupa Mira estas imágenes Son muy fuertes Las imágenes Es difícil de controlar Bueno También hay peligro De que los pobladores Intenten apagar el fuego Totalmente Los recursos se acaban El material Se acaba Y también Las personas Los bomberos Las cuadrillas Que están ahí Necesitan ayuda Y ahorita En la situación En la que está El país Con otros incendios Que también están activos Pero principalmente Con esto La transición de mando Que te decía al principio Porque perjudica De alguna forma Pero pese a toda situación Es una llamada De emergencia Hay un pozo Petrolero Cerca de este lugar Cerca Imagínate Ni Dios lo quiera Ni pensar en que Llegue ahí Pero sabes que Lo que asusta Es eso De que Las autoridades locales Los habitantes Están pidiendo De manera desesperada Que se pueda hacer algo Que las autoridades Se ocupen de este tema Porque se necesita Vemos imágenes Que corresponden A las últimas horas Nada más Como arde El cerro Zarenda En Camir En el departamento De Santa Cruz Emergencia Por los incendios Y hemos visto Que una de las repercusiones Son Es la humareda Que se está sintiendo Los voluntarios Están coordinando Las acciones Para poder llegar A este lugar Y así Apagar el incendio Muchas gracias Por su compañía Continuamos con más información En medio de esta situación De pandemia Que sucede En Santa Cruz De la Sierra Hay una noticia Realmente alentadora Fernando Alentadora Eso no quiere decir Que el virus Se haya ido No El virus Continúa y está Pero hay que remarcarlo Hay que contarle Que es lo que ha sucedido ¿Qué es esto positivo Que le hablábamos Antes de irnos a la pausa Y tenemos el informe Por parte del Servicio Departamental de Salud De Santa Cruz 131 pruebas Han sido procesadas En los laboratorios Considerando que Sábados y domingos Se reduce la capacidad De la oferta laboratorial Y de los cuales Han salido 6 casos positivos Todos corresponden Al municipio De Santa Cruz De la Sierra Teniendo así Ya un total De casos Acumulados En el departamento De 44.203 Hoy día El segundo día Consecutivo Que nos registra Cero casos Fallecidos Con prueba Laboratorial PCR En todo el departamento 21 casos recuperados 21 casos recuperados Para el día De hoy Que suman A este ejército Importante De 39.190 Más del 80% De los casos Recuperados Y también Es mayor Del 65% De los casos Recuperados De todo el país 44 pacientes Aún Se encuentran En las unidades De terapia intensiva De los diferentes Establecimientos De salud De los tres Subsectores Le pedimos Que el cumplimiento De las recomendaciones En ese Coat En el cual Hemos pedido A nuestras instituciones Y fuerzas del orden La policía Los militares A los gobiernos Municipales Que se encargan Del control De los mercados Del control Del transporte Público Del control De los lugares De ferias Que por favor Colaboren todos En la ejecución Del cumplimiento De las medidas Bueno Que te parece Fernando Después de mucho tiempo Santa Cruz No registra muertes Por coronavirus Pero Esto no quiere decir Que nos vamos a relajar Hay que continuar Con las medidas De bioseguridad El barbijo Muy importante Donde vaya Igual Lamento decirte Que la gente Piensa que esto se ha ido Que esto se ha terminado No le está dando importancia A lo que dice Nicole Y yo le quiero pedir a usted Que lo haga Porque el virus No se ha ido Y sabe que es lo peor de todo Lo peor que nos puede pasar Relajarnos Que hay un rebrote Que alguien de nuestra familia Con las defensas bajas Se pueda contagiar El virus continúa presente Y hemos salido a las calles Para poder constatar Si las personas Están cumpliendo O no con las medidas Estamos con miedo Por eso siempre Camino prevenido Está bien El virus sigue presente Entre nosotros Yo creo A veces sí A veces no Es bueno Pues allá estamos Viendo la normalidad Que está bien Que ahora ya Podemos salir De una crisis Que teníamos La gente necesitaba Yo creo que tenemos Que seguir Con eso de distanciamiento Para que no haya Muchos casos Y así Se eviten Las muertes Aquí en Santa Cruz Una buena noticia Ya que en otros países Hay varias gente Que ha muerto Y hay familias Que han perdido A sus familiares Igualmente Ya se pasó El virus Ya todo llegó A la normalidad Y gracias a Dios Todos estamos bien ¿Usted no cree Que aglomeraciones Como las de acá Podrían ser peligrosas? No Sí da un poco de miedo Pero estoy a este lado De acá No estoy entre ellos Claro que sí pueden Porque ahí están Juntos Y uno de ellos Podría estar contagiado Y es muy peligroso Por el mismo motivo Que nosotros Estamos distanciados De las personas No tan apelladas Solamente sería Cuidarse con los Barbios Que están Atención Damos seguimiento A esta información Si usted recién Nos está viendo Le contamos Han encontrado En las últimas horas El cuerpo de una persona Totalmente calcinado Esto en mediaciones De el grubo Más cerca A Güembé Ya en el municipio Temporongo Llama la atención Que este cuerpo calcinado Han encontrado Además La polera Una polera Que supuestamente Pertenecería a las filas De la Unión Juvenil Cruceñista Así es La denuncia Llegó hasta Nuestros reporteros Al día La fotografía Porque los pobladores Del lugar Encontraron Este cuerpo Totalmente calcinado Y lo que más Llama la atención Es la polera De color negro Que tiene El logotipo De la Unión Juvenil Cruceñista La policía En estos momentos Está movilizada Pero también No descartó De que se trate De una persona En situación De calle Fernando Es verdad Y están Investigando Están viendo Cuáles son los móviles De este hecho Es muy difícil La persona Se encontraba En un estado Avanzado Ya Carbonizada Digámoslo así Pero la polera Esta Por lo menos La parte Donde se veía El escudo Estaba Reconocible Como usted Ve en imágenes Así fue encontrado En estas condiciones Este cuerpo Están tratando De investigar No se tiene Todavía Un informe Oficial Esto ha sucedido Recién Este fin de semana Entonces La policía En este momento Se encuentra Movilizada Investigando Que es lo que ha sucedido A quien pertenece Además Este cuerpo Si realmente Pertenece a alguien De la Unión Juvenil Cruzeñista O no De todas maneras Nosotros estamos Al pendiente Mostrándole Minuto en minuto Lo que está sucediendo Con esta investigación Este es un tema Que seguramente Dará mucho que hablar En esta jornada En Santa Cruz 6 de la mañana Con 53 minutos Tenemos información En directo Con Daniel Soto Porque ya se va Preparando La llegada Del exmandatario Morales Hasta Villazón Cuéntanos Compañeros ¿Cómo están? Muy buenos días Saludarles Nos encontramos En el puente De Villazón Donde prácticamente Ya están Ultimando los detalles Para el recibimiento Del expresidente Evo Morales Se tiene indicado Que a las 10 de la mañana Él estaría pasando Ya a esta frontera Donde estaría Siendo acompañado Por el presidente De Argentina El cual Va a venir A dejar Se va a realizar Un pequeño acto En este lugar Posteriormente Va a realizarse Una caravana Hasta la plaza Principal De Villazón Ese es un poco Del panorama Que se va a vivir Esto a las 10 de la mañana Nosotros Vamos a mantenerles Al tanto De todo lo que va a pasar Va a acontecer Este día de hoy Con la llegada Del exmandatario Evo Morales A territorio boliviano Bueno Gran expectativa ¿No? Y también Ultimando detalles Para el recibimiento Del exmandatario Morales En Villazón A las 10 de la mañana Se espera Que esté llegando Precisamente Y es que Organizaciones sociales Ya lo están esperando Desde temprano Vamos a dar Seguimiento a la información Gracias querido Daniel Continuamos 6 con 54 de la mañana Y hoy Es muy posible Que se conozca Quienes serán Los ministros Que van a acompañar A Luis Arce Caracora Para comandar Nuestro país Hay nombres Que suenan Será un gabinete Técnico Vamos a Andar a ver Un poco Nicole en esto Porque hay nombres Que están sonando Muy fuerte Primero Se dice que Las expresidentes De la Cámara De Senadores Eva Copa Y Adriana Salvatierra Podrían formar parte Obviamente No están confirmados Esto es un análisis Que han hecho Algunos analistas Valga la redundancia Fuentes cercanas Al gobierno También de alguna forma Han dejado entrever Que algunos de los Que ocuparán Estos cargos ministeriales Son personas Que ya conocemos Y que ya han estado Al mando De diferentes cargos Durante la exgestión Del MAS Será un gabinete Técnico Político Quienes conformarán Estos gabinetes ministeriales Y acompañarán A Luis Arce Catacora Hay ministerios Muy importantes Si Como el Ministerio De Gobierno De Educación De Economía También Y ya se van Escuchando algunos nombres Nos dice usted Adriana Salvatierra Tal vez en Planificación Lo están Tendrá ese ministerio Está sonando fuerte Te digo El nombre De la señora Salvatierra De Eva Copa También Ambas Encargadas De la Cámara De Senadores Y saben Que llama la atención También Que se han filtrado Varias listas Listas que no sabemos Obviamente si son oficiales Por ahí habrán sorpresas También De repente Con el exmandatario Morales Será Se decía también Bueno Habrá que ver Habrá que ver Los nombres Serían oficiales En las próximas horas Recordemos Como bien le contábamos Hoy al inicio De nuestra revista Que ayer Se tenía previsto Que se haga esto Ocorría el report De que se iba a conocer Estos nombres Y estos cargos Ayer Sin embargo No sucedió Y se espera Había expectativa Que para las 18 horas Precisamente Se lleva adelante El acto de posesión De los nuevos ministros Se lo había anunciado Era parte ya Del cronograma Pero bueno No sucedió esto Veremos Y estaremos atentos Hoy Hoy tiene que conocerse Esto El país Ya ha posicionado A su nuevo presidente A su nuevo vicepresidente En la jornada de ayer Sin embargo Hoy vamos a estar atentos Para mostrarle a usted Quienes serán Los nuevos ministros De Estado Algún nombre por ahí Que se le ocurra Ay no me animo yo A decirlo Más adelante No sabe por qué Porque han barajado Tantos nombres A ver si podemos conversar Con alguna ex autoridad De repente O un analista Que pueda decirnos Si es que Escuchó algo por ahí Entre el ministerio Capaz que sí ¿Crees que algún ex ministro Pueda estar en el nuevo gabinete De Luis Arce Catacono? Yo creo que ex ministro no Pero si una ex autoridad Es muy posible De repente no De repente Lo veremos más adelante Entonces En el transcurso de la mañana Continuamos Valentina Estamos contigo Buenos días Buenos días Y atención Porque bastante calor El fin de semana Como ustedes lo mencionaban Hace un ratito nada más Una temperatura que llegó Hasta los 40 grados Y de hecho Una sensación térmica De mucho más Muchas personas aprovecharon A ir a la piscina Mojarse, ir al río Y otros aprovecharon A ir al zoológico Míralo en esta nota Sí, visitando Entre familia Paseando Acá no le he paseado A mis hijitas Sí, el aire Después de mucho tiempo Por fin ya Podemos venir a visitar Y a ver cómo están Sí, visitando Con la familia Aquí, con los niños Para que se distraigan Un rato Hace tiempo Que no venimos a verlos Por lo menos Hay hartos árboles Se refrescan un poco Igual Aparte se distraen Con los bichitos Con los animalitos Haciendo una breve visita Y este día Aprovechando Aprovechando el fin de semana Todo hermoso Vamos a seguir haciendo el recorrido Un poco acalorrado Pero bien Viendo las diferentes especies Muy bonito El zoológico Muy bien, gracias a Dios Estoy bien Voy a sacarlas un rato A pasear a las niñas Está muy bonito No hay mucha gente Más bien Sí Buenas tardes Con mi familia Estamos disfrutando Cambiamos totalmente De información Fernando Para hablar De la basura Que se registra En Santa Cruz Duele ver estas imágenes De cómo quedó La ciudad Y es que también Se están llevando adelante Diferentes operativos Precisamente para limpiar Nuestra bella ciudad De Santa Cruz Porque no podemos Tampoco permitir Y dejar Que esto siga así Además Nicole Que lo que Venus Se quiere es que se prolifere El dengue Sobre todo eso Y estos operativos Tienen mucho que ver Con aquello que le acabamos De mencionar Veamos Estamos continuando En el tema De la recolección De las llantas Se desplazaron Más de 700 personas Son más de 80 unidades Entre maquinaria y equipo Son 3.700 llantas Que se pudo recolectar El día de ayer 2.670 toneladas Es una cifra Bastante importante Toda vez que se barrió Toda la zona sur Y parte de la zona norte Con eso ya hemos Equilibrado la frecuencia Significa que la ciudad Está completamente limpio Hoy día continuamos Con el tema De la recolección De las llantas Se están atendiendo También los mercados Las principales avenidas Y obviamente Ya mañana nuevamente Vamos a seguir Apoyando también Al plan Todo contra el dengue Que mañana toca El distrito número uno Siempre recomendar Las frecuencias Lunes, miércoles Y viernes En la zona norte Martes, jueves y sábado En la zona sur Todo el casco viejo Hasta el segundo anillo Incluido los centros Abastecimiento Y centros hospitalarios Se hace de manera diaria Recomendar a la población Del centro El casco viejo Que saquen sus residuos En la noche No en el día Ahora tenemos Una temperatura Bastante alta Que los residuos Se degradan Más rápido Y por lo tanto Despiden más los olores Entonces Pedimos por favor A las personas Del casco viejo A los negocios Que por favor Saquen sus residuos En horario nocturno Ya La faena de reconexión Inicia a partir De las ocho de la noche Por lo tanto Nueve de la noche Pueden sacar sus residuos Y de esa manera Vamos a mantener limpia De manera más efectiva Y para beneficio De toda la población Bien 2.670 toneladas De basura Recogió el municipio Y más de 3.700 llantas Luego del paro cívico Que se registró En Santa Cruz Es la lucha Además contra el dengue Si bien es cierto Hay muchos residuos Que se han levantado También es tarea De nosotros los ciudadanos Porque es fácil Dejarle todo A las autoridades Es fácil culpar Pero también tenemos Que hacer un mea culpa Y nosotros Hacer nuestra tarea En casa Deshacernos de estos residuos Y como bien decía Ahí el funcionario público Dejarlo todo Pero en el horario establecido En las noches Para que eso no se acumule Y de esta forma Los mosquitos ahí No estén rondando Y por supuesto No estemos en riesgo De poder contrar Claro, si bien Se están llevando adelante Diferentes campañas En los barrios también Para evitar Las enfermedades Del dengue Sica Pero nosotros Seamos buenos ciudadanos Esperemos por lo menos Con nuestra vivienda limpia Para que ellos procedan A la fumigación Y limpieza Es así Bueno Hablemos ahora De otro tema importante Nicole Que tiene que ver Con la calidad del aire El municipio Ha dado un informe Respecto a ello El día de hoy Hemos hecho una medición Del índice De la calidad del aire Actualmente Nos encontramos En una condición De aire mala Desde el día jueves Hemos tenido Un incremento De estos valores De concentración De partículas menores A 10 micras Que han ido incrementando Y como puede ver La población A través de la humareda Que es un indicador Esto toda vez Por la quema Y chaqueos Que sean De acuerdo al sistema De alerta temprana Hemos podido identificar Que estamos rodeados De quemas En los municipios Colindantes Y esto Por la velocidad Del viento Y la transpolación De estas partículas Se pasan por Municipio de Santa Cruz La Sierra Bueno y ocasionando Este índice De la calidad del aire Por lo cual Nuevamente repetimos A la población Que utilice su barbijo Que utilice sus gafitas Aquellas personas Que son grupos de riesgo Alguien que tenga Enfermedades Cardiorepiratorias Menores de 5 años O mujeres embarazadas Tomen los recados Necesarios Y eviten salir Si es que no es Muy necesario Una línea de atención Vecinal 833 5000 También tenemos Número de bomberos 812 50 50 Cuando usted evidencia Alguna quema Algún vecino Que esté haciendo Alguna quema de residuos Eso está prohibido Por una ley autonómica Municipal Usted llama Y el municipio Se dirige ahí A través de la línea verde Y puede realizar La atención Y la sanción correspondiente 7 de la mañana Con 8 minutos Hoy temprano Le contábamos Que encontraron El cuerpo de una persona Totalmente calcinado El cuerpo Con una polera De la Unión Juvenil Cruceñista Pertenece o no A las filas De esta institución Vamos a establecer Contacto con Edmundo Gutiérrez Que nos amplía Este tema Esta información Adelante Buen día Bueno Fernando El hallazgo De este cadáver Ha generado Una gran cantidad De hipótesis En primer lugar Porque el pasado 7 de noviembre La Unión Juvenil Cruceñista Mediante sus redes Sociales Oficiales Informaron sobre La desaparición De un joven De su casa matriz Estamos hablando Del pasado 7 de noviembre Ahora Se encontró Cerca de la zona De Porongo Este cadáver De un joven Con una polera negra Con el logo De la Unión Juvenil Cruceñista También vestía También vestía un short Y zapatos blancos Sus zapatillas blancas En todo caso Lo que se ha informado De parte De la fuerza especial De lucha contra el crimen Quien llegó hasta El lugar del hecho Para poder Prácticamente Realizar El levantamiento Legal del cadáver El cual fue trasladado A la murga Del hospital El Bajío Para realizarle Los estudios respectivos Por parte también Del IPCUP Se desconoce Cual habría sido Justamente La situación Específica En la que este joven Habría perdido la vida Es complicado Tener un informe Oficial Hasta el momento Las investigaciones Recién están avanzando Y nosotros Estamos tratando También de llegar Hasta el lugar Para conocer un poquito Y mostrarles Cuál fue la situación O el lugar Donde esta persona Fue encontrada Reiteramos Con una polera De la Unión Juvenil Cruceñista Totalmente calcinado Estaba el cuerpo Fernando Bien Edmundo Te agradezco Por este reporte Yo no me animaba A decir Lo del secuestro Que ellos habían denunciado Otra vez En su página de Facebook Para no De alguna forma Entorpecer esta investigación Pero si es cierto Lo que tu dices Ellos habían denunciado Nicole Que una persona Miembro Por supuesto De la Unión Juvenil Había sido secuestrada De su casa matriz Estamos buscando La palabra Del comandante Departamental De la policía Precisamente Para que nos de Un informe Referente A estos datos Que se han ido Comentando también Así que vamos A estar atentos A lo que pueda pasar En las próximas horas Porque el cuerpo Fue encontrado ayer En horas de la tarde Precisamente Entre Huenbé Y Porongo Zona del Urubo Es verdad Y se investiga Si tiene relación Esta denuncia De secuestro Con esta aparición De este cuerpo calcinado Pausa Venimos enseguida Bien atención Usted quiere ver Cuáles han sido Los momentos Más trascendentales En la posesión De Luis Arce Y David Choquehuanca Te quiero mostrar Estas imágenes Héctor Para que las vayamos Comentando A ver Ahí está Que salen al balcón De Palacio Quemado Sí Las nuevas autoridades ¿No? Las banderas también Que estamos observando La Huipala Hemos visto también La bandera boliviana Ahí estábamos viendo También al candidato De Comunidad Ciudadana Y por el otro lado Estamos observando Ahora David Choquehuanca David Choquehuanca David Choquehuanca Pero también ¿Cuáles han sido Los símbolos patrios Que se han trasladado Hasta la Asamblea Legislativa? ¿Usted puede apreciar Esta fotografía Que también se le ha conocido? La presencia De Don Salvador Romero Presidente Este es un mensaje político Muy importante Del cual lo vamos a analizar En breve También la recepción Y el tema protocolar A cada uno de los invitados A cada uno de los que han llegado A sus diferentes comitivas A nivel internacional Seguimos viendo Más imágenes El puño levantado también Y con el barbijo Así ha jurado El vicepresidente De Bolivia El señor David Choquehuanca Usted lo está viendo En las imágenes Son las imágenes Que han marcado La gente que estaba En las calles Con banderas Algunos que llegaban de Perú Otros de los movimientos sociales Con la característica huipala Se volvió a ver justamente Flamear la huipala ¿No? Eso es algo fundamental Aquí está la banda También que usó Luis Arce También Con características Muy importantes Los símbolos La bandera La huipala La cantuta Y también La flor de patucú Esto es muy importante Y en breve Le vamos a decir Por qué Pacto de unidad Bolivia Porque ya comenzaba Un desfile Y eran cada uno De los representantes Que miraban A don Luis Arce Y a quienes se encontraban En el balcón De Palacio Quemado Junto a los presidentes De ambas cámaras Y claro Las esposas De los mandatarios Que estaban en ese lugar Esta imagen Es muy importante Porque es algo Tradicional Que los mandatarios De Estado Salgan al balcón De Palacio Quemado A poder saludar A la gente En esta oportunidad A los movimientos sociales Que dieron paso Por este lugar Estaba la central Obrera boliviana Están también Los indígenas Que han llegado De varios lugares Los mineros Que no se han quedado Hubo música también Que no se han quedado Atrás Y usted puede apreciar En esas fotografías Las sonrisas Las alegrías Esos colores En el rostro De cada uno Lo característico Del MAS Los barbijos No faltaron En algunos sectores Miren ustedes Los colores también Esos lentes Las gafas Ahí está La huipala Y el rojo Amarillo Y verde Esta imagen También es fundamental Y ha dado la vuelta Al mundo El momento Que Luis Arce El presidente De Bolivia Entre lágrimas Interpretaba El himno nacional El himno boliviano Se conmovió Sí Seguramente Sentimientos encontrados Del presidente De Bolivia Cada uno de los seguidores Miren esta fotografía Los dos levantan Los brazos Se toman la mano En un símbolo Muy importante Sobre la gobernabilidad Que tendría que existir De acá en adelante Y la unidad ¿No? Eso marca justamente Esta fotografía Que es fundamental El hemiciclo Donde Ha sido posesionado Luis Arce Y también David Choquehuanca Con la participación De los legisladores Ahí usted está viendo Este contraste también Que se puede observar Los ponchos rojos Con sus barbijos Algo que no pensábamos Que iba a ocurrir ¿No? El tema de los barbijos La pandemia Los indígenas que llegaban Ahora sí Tocando diferentes instrumentos Son de música Esto ¿Qué pasó con un colega Del canal estatal? Una de las grúas Le cayó lastimosamente En el pie Le golpeó Y tuvo que llegar Ese momento La ayuda de las ambulancias De los paramédicos Para trasladarlo A un centro médico En medio del acto Así es Inmediatamente lo llevaron Afortunadamente Estamos viendo ya Estas imágenes también De todo el desfile Que se ha realizado Esta es la imagen De Luis Arce En el momento De entonar El himno nacional Con el puño extendido Como comúnmente Lo hace Y lo hacen Quienes son simpatizantes Del movimiento Al socialismo Ahí está la imagen Del presidente de Bolivia Esta imagen también Importante La fotografía protocolar Donde han estado Acompañándonos Todos los mandatarios Invitados Ahí pueden ver El presidente de Argentina El rey Felipe VI El presidente Colombi Banduque En fin Todos aquellos Quienes han llegado Para esta posesión Ahora te diré Que esta fotografía Va a cambiar ¿Por qué? Esta será la fotografía Donde también Van a estar Los ministros de Estado Con las nuevas autoridades Lágrimas De emoción De la gente De los simpatizantes Del MAS Al ver ya posesionados A Luis Arce Y David Choquehuanca Cuando se le entrega El bastón de mando Cuando él se aproxima A la casa grande Del pueblo El excapitán Ahora de las fuerzas armadas Ese es el título También que ostenta Luis Arce Además de ser presidente De los bolivianos Los dos tercios Y el reclamo De la bancada De comunidad ciudadana Que esperaron A que concluya El acto dentro Del hemiciclo Para comenzar Con su protesta Nuevamente Vemos estas imágenes Las banderas bolivianas La tricolor Y también la huipala ¿Algunas sonrisas? Sí, momento de alegría De satisfacción Una sonrisa Esta sonrisa Es muy característica Del señor Luis Arce Ahí está La estamos observando Justamente Y eso es todos Los momentos trascendentes Que han ocurrido En el acto De posesión El día de ayer Del señor Luis Arce Y David Choquehuanca ¿Qué dice la gente del MAS? Don Luis Adolfo Flores Senador y jefe De bancada Del Movimiento al Socialismo Hoy nos acompaña ¿Qué siente usted Al ver estas fotografías? ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días Buenos días, Vania Gracias por la entrevista Bueno, ahí el discurso Creo que los bolivianos Lo hemos sentido esperanzador Un discurso Del vicepresidente Filosofando Dando ejemplos Mire, me quedó en la mente Por ejemplo Cuando decía El cóndor Cuando alza vuelo Necesita de su ala izquierda Y de su ala derecha O sea, unificar a los bolivianos Para que juntos Podamos sacar adelante Bolivia Yo recordé Que sin izquierda Sin derecha Con todos Podemos avanzar Pero también recordé Vania Que imagínese El 2006 Al 2009 Hubo casi una guerra interna En Bolivia O sea, no pudimos avanzar Si usted ve Las cifras De desarrollo económico Fueron bajas Pero a partir del 2009 Al 19 Donde todo fue paz Y tranquilidad En Bolivia Efectivamente Bolivia Al su vuelo O sea El mensaje Me pareció Muy interesante ¿De reconciliación? De reconciliación De David Choquebancas Su mensaje fue muy bueno Pero al mismo tiempo También ha mencionado Y yo resalto Por supuesto Por ejemplo De su dilenciación De la política Decía Porque efectivamente Nosotros confiamos En la justicia Pero cuando la justicia No hace No trabaja No, la gente No quiere impunidad Quiere sentencia Para todas Las acciones Que sean Contra la norma Y creo que en Bolivia Existió En una fase El 2006 Al 2008 Problemas Que no se aclararon Hasta ahora A ver Ya hemos analizado El discurso Del vicepresidente De Bolivia ¿Qué pasa con el discurso Del presidente De los bolivianos Luis Arce? Hay quienes dicen Que fue un poco más Político Al inicio De mucha crítica Al gobierno de transición ¿Era necesario? Creo que sí Manía Claro que sí Porque no podemos olvidar Lo que sucedió El último año O sea No podemos decir No pasó absolutamente nada Porque Tenemos que reconocer Los errores Del último año Para conciliar Entre bolivianos Debemos aprender Que cualquier problema Que existe en Bolivia No pueden salir Con armas a matar No puede volver A suceder En el futuro Debemos aprender Que la gente Y lo mencionó También la discriminación A la mujer de Poliera Lo mencionó La persecución El odio Decía Nos han nombrado Salvaje A la gente Del pueblo boliviano Entonces Yo recordaba Que no mencionó ¿No? Es más Al comité cívico De Santa Cruz Lo que mencionó Entonces yo creo que Yo creo que Para reconciliarnos Tenemos que Reconocer lo malo Del último año Y si hay alguna sanción Puede sancionar No debe haber impunidad Vania Entonces solamente esa parte Al inicio ha mencionado ¿No? Después empezó Por supuesto Con su plan de trabajo Y quiero seguir hablando Y haciendo un análisis Justamente de este discurso Permítame unos minutos Por favor Senador Lo vamos a retener Acá un tiempo más Porque hay información De último momento En Santa Cruz Es así Vania Rápidamente Nos vamos Hasta este punto De bloqueo Que permanece Es en La Chonta En el norte integrado Específicamente Donde permanece Este punto de bloqueo Es uno de los pocos Que ya quedan en Santa Cruz Carlos Ligueron Tú te encuentras ahí Así es Nos encontramos En esta zona Donde hace instantes Se llevaba con calma Este bloqueo Que llegaban las personas Sin embargo Llegó una patrulla De la policía Indicándoles Que se retiren Porque ya son varios días Que están perjudicando A los conductores En una vía principal Que es también internacional Es ahí cuando Los conductores Que se encontraban varados Se bajaron E intentaron desbloquear Retirando las llantas Y se registró Un pequeño enfrentamiento Hubo golpes Agresiones físicas Hay una persona Que está herida Está sangrando Precisamente Uno de los conductores Y en este momento Ya se está abriendo El paso Como podemos observar Ya que efectivos Policiales Están indicando De que van a llegar Más funcionarios Aparentemente Del autor Para realizar El desbloqueo De esta vía principal Que se encontraba Ya desde hace Varios días Desbloqueada Estamos viendo Lo que está sucediendo Ahí La policía Tuvo que intervenir Vimos Que hay una persona Herida Que recibió Un golpe Estamos viendo Como el policía Está prácticamente Sacando Y desamarrando Esta especie De cables Que obstruyen El paso Así es Escuchemos A ver Carlos Cuéntanos Relátanos Así es Como podemos observar También la policía Está ayudando A retirar Los alambres Las cuerdas Que se encontraban En este lugar Para que puedan Pasar los camiones Y vemos Que hay personas Ya que están llegando A reforzar Para evitar Que se realice El desbloqueo Carlos Por favor Los conductores Están furiosos La policía Le pide Que avancen A los camiones Para poder Dejar el pedito A la carretera Sin embargo Hay alambres En este lugar Que podrían Ocasionar Algún daño A las personas Que intenten cruzar Están llegando Más uniformados Para realizar El desbloqueo Correspondiente Aquí en el kilómetro 8 y medio De la carretera Al norte Precisamente A la altura De La Chonta Qué situación Complicada Carlos Estamos viendo Como la policía De alguna forma De manera pacífica Está tratando Sin usar fuerza bruta Está tratando De desbloquear Este lugar Los bloqueadores Se resisten No estaban Queriendo permitir El paso De los camiones Que se encuentran Desde hace varias horas Ya varados En este punto De bloqueo Que a ver Me dirán ustedes Producción Pero creo que es el único Que continúa O uno de los pocos Que debe continuar En la capital Cruceña Vemos como estos camiones Ya están pudiendo pasar Ahora que la policía Ha tenido que intervenir Repetimos De manera pacífica O es que se ocurre Un accidente Bueno Carlos Contigo A ver Así es Hay un policía Que se encuentra En la patrulla Que les indica Que si no se retire Van a llegar Unidades especializadas A arrestar A todas las personas Que están provocando Estos incidentes A las personas Que están bloqueando Incluso como veíamos Hace instantes Golpearon a uno De los conductores Quien resultó herido Estaba sangrando De los rostros Pero sin embargo Ya como podemos observar Están pasando Los vehículos Que se encontraban Varados Desde hace varias horas Ahora Esto es una especie De cuarto intermedio Carlos O la policía Va a permanecer Ahí durante toda esta jornada Para evitar Que el bloqueo Continúe ¿Qué sabes? La policía Va a permanecer En este lugar Para evitar Que nuevamente Vuelvan a instalar Este punto de bloqueo Ellos indicaban Que es una vía principal Que une al departamento Con otros departamentos Asimismo Es una vía internacional Por lo que no van a permitir Que vuelvan a bloquear Ya que llevan varios días Bloqueando en este lugar Perjudicando a los conductores Indicaba el policía Que se encuentran En esta patrulla Como podemos observar Hablando por un megáfono Pidiéndoles Que se retiren Pacíficamente Porque ellos Van a llegar Con más uniformados Para arrestar A estas personas Que se encuentran Aquí en este lugar Ahora sería importante Conocer ¿Qué es lo que quieren Estas personas que bloquean? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que exigen? Porque A ver Por parte del comité cívico Pro Santa Cruz Al menos Se conoció Que los bloqueos Terminaron Tanto el jueves Como el viernes Fueron jornadas de bloqueo Que se vivieron En el departamento De Santa Cruz En las provincias El mismo presidente El mismo presidente De este ente cívico Declaró Comprueba que hubo fraude En las elecciones Tanto del año pasado Reitero Y de este año El segundo punto El dos tercios Que los asambleístas Masistas Quieren utilizar A su favor Porque ya no son Dos tercios Son menos Quieren abolir esa ley Y quieren que sea El 50 más 1 Y no vamos a permitir Que nuestro voto Y nuestro derecho Se nos sea robado Por un grupo de políticos Que lo único que hace Es avasallarnos Como usted ha visto ahí Nuestro derecho A la A la democracia El derecho a reivindicar Nuestros ideales Vamos a tratar de hablar Vamos a estar atentos Carlos Gracias por estas imágenes Te pido que te cuides Por favor A ver Vamos a hablar Con el policía De hecho Es nuestro trabajo ¿No? ¿No van a permitir Coronel Que vuelvan a bloquear Aquí en este punto? En Villafuerte Hay otro punto Como este Desconozco Pero este sector Ya muchos Ya están Haciendo publicado ¿Van a llegar Más uniformados Coronel Estamos en vivo Para garantizar La libre circulación ¿Hay otro punto De bloqueo? Desconozco ¿En otro punto De la ciudad? Desconozco ¿Se han arrestado A personas? No Pero tengo entendido Que aquí estaban Consumiendo bebidas Alcohólicas Y cobrando dinero Entonces Ya desvirtúa Lo que es Un bloqueo ¿No? Estaban cobrando Para que pasen Los vehículos Eso manifiestan Los mismos vecinos Y los conductores ¿Se desconozco ¿Se desconozco? ¿Se desconozco? ¿Se desconozco? ¿Se desconozco el bloqueo? Sí, como pueden ver Ya está expedita La vía ¿Van a permanecer Los uniformados Aquí, coronel? Van a permanecer Para garantizar La libre circulación Como podemos observar Verificar esta situación Que se veía un poco tensa Continuamos con más En La Paz Así es Estábamos conversando Justamente de todo Lo que está pasando En nuestro país Acá el senador Expresaba su preocupación También Por este tipo De enfrentamientos Y bloqueos ¿No, senador? Sí, Vania Lamento mucho Mire lo que está pasando En algunas regiones Especialmente Santa Cruz Todo el mundo Veedores internacionales La OEA La ONU Centro Cárter Bueno, todos han reconocido La transparencia De este proceso electoral Es más La vocal Que ha mencionado En determinado momento Que podía existir Algo oscuro Ha enviado otra nota No Complicando Por supuesto Lo mencionado Ha mencionado Que ha sido transparente No cuestiona Este proceso electoral Mire Es como Un juego de fútbol Entramos con reglas claras De repente llueve Y el perdedor Por la lluvia Dice que quiere Tiene que anularse Porque llovió ¿Me entiendes? O por cualquier otro tema Creo que Es lamentable Lo que está pasando En Bolivia Pero bueno Bolivia quiere trabajar Quiere mejorar La situación La gran mayoría De los bolivianos Y esperamos Que este grupo Minoritario Del país Acepte Mire Es seguidores De un partido Usted sabe De un partido político Que están Metidos en esto Que son de queremos ¿No? Ya se sea manifestado Que no tiene Ningún problema Con el proceso electoral Y ningún cuestionamiento Entonces es un grupo Muy reducido Y la gran mayoría De los bolivianos No podemos someternos A un grupo reducido Y esperemos que Bueno Las autoridades También policía Etcétera Pongan Y que hagan cumplir La norma y la ley A propósito de esto Y esta polarización Que se nota Todavía en nuestro país Este mensaje De unidad Este mensaje De reconstruir Bolivia Va dirigido justamente A ello ¿Cómo cree usted Que van a lograr? Mire Los discursos Especialmente Del presidente El día de ayer ¿No es cierto? Ha sido de esperanza La parte final Decía Bolivia Puede ser mejor Unidos los bolivianos Podemos construir Una Bolivia diferente Entonces creo que Ese mensaje Esperanzador Es para que Nosotros unidos Todos los bolivianos Trabajemos Como lo hicimos Le mencionaba El 2009 Al 19 10 años De mejores De crecimiento En el país Entonces creo que Es lo que quiere Bolivia La gran mayoría Yo diría Este Bania Que no necesariamente Está polarizado En este momento El país Es una pequeña minoría O sea El proceso electoral Hasta Comunidad ciudadana Lo ha aceptado El proceso electoral ¿No es cierto? Entonces Podríamos decir Que un pequeño Porcentaje De Bolivia Es el que quiere Cuestionar Este proceso Transparente El tribunal electoral Ha mencionado Los organismos Internacionales Lo han mencionado Bueno y esperemos Que se respete Mira estamos viendo Esta imagen Que nos ha llamado Mucho la atención El momento En el que Luis Arce Jura Como presidente No levanta el puño Si podemos volver A esta imagen Por favor Él pone la mano En el pecho ¿Qué mensaje Da a los bolivianos Con esto? Mire Primero Creo que Un mensaje Cuando jura De autonomía Sinceridad Mano en el pecho Significa sinceridad Hacia el pueblo boliviano Lo hace con el corazón ¿No es cierto? Así está jurando Pero Posteriormente En el libro nacional ¿No es cierto? Levanta el puño O sea Y significa fuerza Significa estar en la lucha Por mejorar el país Es una decisión personal ¿No? De mucho Arce Mucho han jurado Con el puño Pero Bueno Una decisión De hacerlo En ese sentido ¿Esto representa Autonomía? Yo creo que sí Una autonomía Una decisión personal Aquí nadie está obligando A nadie Él tomó la decisión De jurar Con la mano En el corazón ¿No? Lo hizo Con absoluta sinceridad Hacia el pueblo boliviano Y seguramente Para trabajar Como lo ha mencionado También en su discurso De acuerdo al plan Y programa Que ha proyectado Que ha mencionado Bolivia No juró el MAS Juró Luis Arce Luis Arce Quiero aclarar Albania El presidente Morales No está interviniendo En gabinete En absolutamente nada La decisión es De Luis Arce Y David Chocobanca ¿No es cierto? Es nuestro presidente El MAS y PSP El presidente Morales Pero ahora Lucho Arce ¿No es cierto? Tiene toda la autonomía De gestión De nombrar autoridades Nombrar ministros Y a propósito De los ministros ¿Nos puede dar un adelanto? ¿Usted conoce Alguno por ahí? No, no conozco Les soy sincero Hay mucho En las redes sociales Muchos nombres Nosotros estamos esperando Las próximas horas Algo que Tiene que decidir El presidente ¿Será por región? Que va a ser el equipo De su gestión ¿Será por región? Yo creo que va a ser Mixto Mixto Por región Sí es importante ¿No? Tiene que estar oriente Occidente Tiene que estar valle Pero también Debe existir Participación De los sectores sociales Entiendo Es libre de decidir Los sectores sociales Quiero decirle También tienen técnicos Hay ministerios Que tienen que ser Más técnicos Otros seguramente Menos técnicos Entonces Entonces el presidente De todas las propuestas Que le han dado Tendrá que tomar decisiones Para mejorar Porque lo más importante No solamente Es la participación De regiones O sectores Sino En Bolivia En este primer gabinete Con mucha fuerza Con mucho empeño Tiene que tener Los mejores ministros Posibles Porque necesita eso Con la crisis Que tenemos Con este conjunto De crisis Tiene que tener Los mejores ministros ¿Les suenan estos nombres? Iván Lima Rogelio Maita Mire Están circulando Muchos nombres No me animo Bani a decir ninguno Porque vamos a esperar La próxima hora A la posición A la decisión Del presidente Para terminar Su mensaje ¿Cuál es? Hay autoridades Posesionadas Incluso la gente De oposición Ha señalado Que son muy respetuosos Del nuevo gobierno Si van a ser Una oposición Una oposición Sin embargo Que va a respetar Justamente Mire Un mensaje El mensaje De unidad Del presidente Y el vicepresidente Son importantes Nosotros Para sacar adelante Bolivia Tenemos que unirnos Con izquierdas Y derechas Lo mencionaba David Chocobanca Caso contrario Tendríamos problemas Como la intención En el 2006 Al 2009 Existió problemas En la oposición No aceptaban Que Evo Morales Sea presidente Y ahora esperamos Nosotros Que los partidos Y los líderes políticos Acepten Y no cuestionen Mire Están hablando De dos tercios Están buscando Están buscando El cuestionamiento Al proceso electoral Están buscando El tema De dos tercios Estamos con toda La predisposición De avanzar Pero Que la norma La ley Y de alguna manera Con los procedimientos Legales Se pueda solucionar Me parece muy bien La decisión De Carlos Mesa Ayer De mandar A el tribunal Constitucional El caso De los dos tercios Si es constitucional O no Y que decidan ello Pero después de eso Bania Que se tranquilice El país Que no busquen Pretextos Porque debemos Trabajar Para mejorar Bolivia Muy bien senador Le agradezco mucho Por su tiempo Por haber estado En al día Lo vamos a invitar Para otras ocasiones También Que le vaya muy bien Muchas gracias Tenemos más en al día Información de última hora Hasta Cochabamba Que está pasando Martín Hola Héctor ¿Cómo están? Buenos días Estamos en la terminal De buses De Cochabamba Para informarles Sobre lo que Ha ocurrido Durante las últimas horas No hay bloqueos Que eviten Que la gente Pueda viajar De oriente a occidente O de occidente A oriente Inicialmente Había todavía Bloqueos En el kilómetro 3 De la carretera Cochabamba Santo Cruz Estos se han retirado Hace 3 horas Aproximadamente Se ha limpiado Esta parte De la carretera Lo mismo ha ocurrido Hacia el occidente Por lo tanto Se puede viajar Desde Cochabamba Cualquier parte del país Y como este es un punto Intermedio De Bolivia Para poder ir A uno u otro lado De Bolivia Justamente Entonces Lo que se puede informar En este momento Es que la gente Puede viajar Con tranquilidad Por tierra En las empresas De buses Que están a disposición En sus terminales Gracias Martín Muy amable 7 con 40 Momento de conocer Noticias internacionales Habla Hola, hola Hola Bolivia ¿Cómo están? Comencemos la semana Con una sonrisa De oreja a oreja Y hoy día Tengo una flor Y un caballero A mi lado Que me van a acompañar En el desayuno ¿Cómo están chicos? Todo bien ¿Cómo se llama tu tía Marolita? Ojo No, no, tío Tío ¿Quién es tu tía? Tío Richard Tío Richard No, tío Richard Ah, no, perdón No, no Te estás equivocando Ay, perdón Manolito ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy día vamos a hacer Un sándwich De un pan Que se llama focaccia Que es un pan italiano De alta hidratación Que tiene aceitunas Aceite de oliva Ajo Orégano Espectacular ¿Les parece si comenzamos? Cuando tú quieras Tres Dos Uno Fácil y sencillo Miren, dos huevitos Al sartén con un poco de aceite de oliva Y vamos a comenzar a hacer un revueltico ¿Ya? Focaccia ¿De dónde es la focaccia? Pocaccia Italiano Pan italiano Italia, por favor, Italia Tiene un 85, 90 hasta 95% de hidratación ¿Qué quiere decir? Póngale, una taza de harina Una taza de agua Casi una taza de agua O sea, es bastante líquida la masa Yo pensé que ibas a decir un 90% de calorías Ah, también No, no Las personas que están a dieta no pueden Miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar queso crema ahumado por acá ¿Eso dónde lo encontramos? En cualquier... Supermercado Mercado común y corriente ¿Qué es lo que me da? Queso crema ahumado Puede ser cualquier queso crema Pueden colocar crema de leche Es indistinto Y si no tenemos queso ahumado Pueden colocar el queso que tiene en su refrigerante Exactamente Aprovechando, quiero mandar un beso realmente a mi tía Aimee Que se pasó de buena gente el fin de semana Y a Gacho A la señora de... Es la tía de ahora Es la tía, la tía de ahora Bueno, se ha tratado muy bien Claro, sí, sí Te está quitando la presidencia, creador Hospitalaria Saludos Aimee Todos Allá Allá Muy bien Cacha deliciosa Miren, estamos colocando este huevo cremosito Ya No necesito colocar demasiado El pan ya tiene sabor Les repito Tiene aceite de oliva Tiene orégano Tiene ajo Aceitunas Y cebolla Ya Vamos a colocar Para que hagamos jamoncetes Ya Jamoncetes, así que ya Tomo Ah, bueno Chorizo calabresa O chorizo que tengamos ¿De verdad? Mientras te vas colocando los chorizos Quiero mandarle un beso especial A una amiga de la casa, chicos A Shirley y a Mal Loma Un beso para ella Está de cumpleaños, querida Shirley Y esperamos que la pases muy bien Que tengas un lindo, 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 lindo día La audícita Isabelita también Que ha sido parte también de nosotros Un saludito igual a Ada Ada, aquí se llama Es pues la esposa de Sergio También tenía una nietita así linda Toda la historia nos cuenta Sí, toda Ay, pero salud, felicidades Que cumplo muchos años más Pero ya no, guaguas No pienso cuidar los fines de semana Oye, algunos de ustedes Aún vez hizo un estudio de Rayos X Para algún tratamiento ¿Alguna vez? Sí, sí Día del radiólogo Felicitamos a todos los radiólogos Sí, para todos los radiólogos Día internacional Claro, exacto Los que te hacen esos Rayos X Para ellos y ellas, ¿no? Porque hay varones y hijas Sí, Rayos X Me tienen paciencia ellos Sí, porque te dicen ¿No ves? Póngase la banda Uh, horas tardo ahí Cambiándome ¿Cómo? Yo me imagino, Doña Orte ¿No ves? Sí, vos, vos Seguro, rapidito debes cambiarte Todos te van a ver Todos te van a ver Todos te van a ver Radio X Hasta los entistas Miren, nos falta un poquito ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a acompañar esto? ¿Con qué? Cañagua ¿Han escuchado alguna vez? El pito Que te da mucha energía El pito de cañagua Suplente de la proteína animal Al 100% A las personas que están entrenando Para ganar masa muscular Cañagua les queda espectacular Ya, entonces vamos a colocar en leche Con leche fría Leche fríecita en este caso Por favor Mientras vamos batiendo Hemos terminado súper fácil y sencillo Vamos adelantando el plato fuerte A ver Una sopa de leche ¡Qué rico! Sopa de leche Con galletas Con galletas Doña Agusta Doña Agusta es el ingrediente principal Del día de hoy Para hacer nuestra sopa de leche Así que ya saben Vayan a listar un poquito de leche Las verduritas que tengamos en casa Y sobre todo Doña Agusta Y buen humor señores Porque así se cocina mejor Ya lo saben Hemos terminado nuestro desayuno De tan solo Cinco minutos Está viendo en vivo imágenes de la Plaza Murillo ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Hay gente durmiendo Sí En los asientos de Plaza Murillo En breve todos los detalles Con John Guzmán Y también le vamos a contar Sobre la llegada de Evo Morales al país Hay mucho movimiento en la frontera Aquí a Cabillazón Buenos días a la vida Buenos días a la vida Buenos días a la vida Daniel Soto, nuestro periodista Ya nos tiene información al respecto ¿En qué punto te encuentras, por favor? Héctor, ¿cómo estás? Me encuentro en el puente de Villazón En la frontera con la República de Bolivia Ya prácticamente continúan llegando personas Que van a recibir al expresidente Evo Morales Que hay una cantidad masiva de personas Que se están arribando a este punto Para poder encontrar y recibirle ¿Ustedes tienen entendido de que se va a realizar un acto En el territorio argentino? Que también no podemos ingresar Por el tema que la frontera está cerrada Pero también hay un número masivo Que estarían despidiendo al expresidente Evo Morales Ese es un poco del panorama Que se está viviendo a estas horas En Villazón, Héctor Bueno, alrededor de las 10 de la mañana Ya tendría que llegar Evo Morales al país Y es toda una comitiva que ha decidido recibirlo Ya le hemos estado informando En el transcurso de la mañana Quienes se han trasladado Hacia el puente internacional de Villazón Se ha armado toda una tarima Y esperamos que en los próximos minutos También más gente llegue a ese punto En medio de todas las polémicas Suscitadas durante estos últimos meses Gracias Daniel Hasta un próximo contacto Héctor, informarles también Que la frontera se va a abrir por primera vez Después de casi 200 años Eso ya lo han informado Para que puedan continuar Las personas transitando Descargando harinas Los productos El comercio va a volver a Villazón Después de más de 200 días Que se ha cerrado la frontera Eso es el dato que nos ha pasado Importante información Gracias por la puntualización Querido Daniel ¿Qué está pasando en este momento En el centro político del país? Plaza Murillo John Guzmán está en el lugar Hemos visto que ha llegado Ya las organizaciones sociales ¿No John? En gran número Incluso se han sentado Algunos están hasta durmiendo Correcto, correcto Bania Están con la esperanza De poder ver a los mandatarios del país Se han sentado en las diferentes bancas Desde muy tempranito Algunos les ganó el sueño También por esperar Ahora están desayunando Porque hay también Personas que han llegado Con café caliente Con empanadas Por este sector Ellos están O ellas también Estaban con sus banderas Huifalas Con banderas del MAS Buen día Desde muy tempranito acá Buen día, sí Desde muy tempranito ¿A quién están esperando? No, venimos a ver La posesión de los ministros Ahora esperan venir al presidente Ingresar por este sector También Sí, también ¿De dónde han venido? Desde Santa Cruz Desde Santa Cruz Sí ¿Parece en Nueva Vieja? Sí ¿Cuántos días piensan quedarse? ¿Tienen alguna reunión tal vez? No, no vamos a quedar De aquí y de ahí Nos vamos al Chimoré ¿A Chimoré? John Sí, a recibir a nuestro hermano compañero Evo Morales ¿A recibirlo a él? Sí Muy bien ¿Qué les ha parecido la serie de gobierno En torno a este acto que se ha realizado el día de ayer En estos últimos días? Ay, muy bonito Primeramente yo estoy tan muy feliz Por estar aquí Y la verdad que para nosotros es una historia más Porque cuando nuestro presidente Evo Cuando llegó Era lo mismo La fiesta Y así que hoy Ayer se volvió a repetir Y por eso estamos muy contentos Por eso no nos cansamos Por eso estamos de este primero Esperando a ver quiénes van a ser nuestros ministros Eso, eso ¿Usted qué espera? John, ¿me escuchas por favor? La conformación del gabinete Que aquellos que sean elegidos para ministros, ministras Que sean buenos trabajadores y luchadores Por todos los bolivianos y las bolivianas Hagan una buena gestión, un buen trabajo Y estamos muy felices Porque al fin otra vez se recuperó la democracia Pero para todos los bolivianos y las bolivianas No para uno cuanto Muy bien, Vania, te escucho Sí, John Una de las primeras entrevistadas te decía Hemos venido a ver la posesión de los ministros Ellas vienen de Santa Cruz Tal vez ya saben de algún nombre Tal vez han llegado a apoyar O a ver la posesión de alguien Lo que ellos mencionan es, Vania Es que ha venido a ver la posesión de Luis Sánchez Catacora Que se confundió Pero como tú has escuchado También están esperando de conocer los nombres de los ministros Acabo de consultarles Y ellos no conocen en realidad quienes podrían ser Pero están esperando de que sea un gabinete Que se conforme y se trabaje por el país Pero no solamente es esto, Vania Si no, también hace instantes por este otro sector Estaba gente que ha llegado también de organizaciones sociales del Perú Se retiraron hace unos instantes Solamente se sacaron una fotografía Y se retiraron del sector Estaban con una bandera grande, gigante En representación del país peruano Pero que ahora van unos llegando Y otros retirándose después de haber participado de este acto de posesión Muy bien, ese es el movimiento que se vive en Plaza Murillo Hay gran expectativa por la posesión de los nuevos ministros El equipo de trabajo que va a acompañar a Luis Arce y David Choquehuanca Gracias John Guzmán De inmediato con la información En Santa Cruz de la Sierra Hasta el kilómetro 8 y medio Carretera al norte Allí se encuentra Carlos Ligerón Ha llegado la policía hasta el lugar Cuéntanos Así es Nicole Informar de que ya la vía se encuentra totalmente expedita Como podemos ver La circulación es normal de los vehículos en este lugar Y vemos también al fondo La gran cantidad de uniformados Alrededor de 30 policías que llegaron hasta este lugar Y en estos momentos ya están partiendo las camionetas Con las llantas que fueron retiradas por los uniformados Para también así evitar cualquier tipo de accidente Recordemos que muchas veces Las personas que se encuentran bloqueando Dejan estas llantas, los escombros en estos lugares Y ocasionan accidentes de tránsito Donde personas resultan heridas Y algunas veces fallecen En este momento podemos observar Son la unidad del parque Se va a quedar en este lugar Resguardando la carretera Para evitar que las personas que se encontraban bloqueando Vuelvan a retomar este punto de bloqueo Aquí en el kilómetro 8 y medio Doble vía La Guardia También podemos observar en ese otro lugar Dos efectivos policiales Quienes están controlando el tráfico vehicular Ya que se encuentra una gran cantidad de vehículos Cruzando por esta zona Bien, entonces ha llegado la policía al lugar Si podemos conversar con algún efectivo Por favor, Carlos Porque entendemos que se volvió un caos Totalmente en la zona norte Precisamente Pero hay vehículos que están desviando ¿Por dónde están yendo? Cuéntanos Así es Hay vehículos que están haciendo retorno correspondiente Sin embargo, como les decía ya La vía se encuentra totalmente expedita Hace instantes acaba de retirar el coronel El comandante de los Tucekis Quien estaba a cargo de este operativo Y ha dejado a los uniformados Resguardando esta zona Precisamente hace instantes Se registró un pequeño enfrentamiento Entre las personas que se encontraban bloqueando Y los conductores Al llegado de los policías Quienes manifestaron a los conductores Que les ayuden a retirar las llantas Y las pitas que se encontraban bloqueando la carretera Es ahí cuando se bajan algunos conductores Y se golpean Precisamente uno de ellos resultó herido Luego de recibir un golpe Por parte de las personas Que se encontraban bloqueando la carretera al norte ¿Qué pasó con estas personas? ¿La policía se los ha llevado? ¿Fueron aprendidos? ¿Qué es lo que sabe? La policía le pidió que se retiren de este lugar Sin embargo podemos observar que se encuentran A pocos metros del lugar donde se encontraban bloqueando Ellos se encuentran debajo de un árbol Esperando a ver si se retira la policía Para volver a bloquear Sin embargo la policía indicó Que no se va a retirar de este lugar Y no va a permitir que nuevamente se bloquee la carretera Bueno, hay resguardo policial en la carretera al norte Para evitar que vuelvan los bloqueos Hasta el kilómetro 8 y medio Daremos seguimiento a la información Muchas gracias 7 de la mañana con 59 minutos Momento de los deportes en la cancha de Bolivia Atención, tenemos información de última hora Porque al día también está en la ciudad del Alto Estamos con Graciela Reque Así es, Bania Cuán importante resulta ser que una plaza iluminada evite que sea un centro para que malhechores puedan hacer balas suyas Y precisamente es en esto que se está concentrando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de El Alto Y precisamente para ampliar estos detalles nos encontramos con el capitán Dorian Ulloa Capitán, por favor infórmenos cuántas plazas ya habrían sido refaccionadas y habrían sido beneficiadas de estos mantenimientos de luminarias Gracias, muy buenos días Una ciudad iluminada es una ciudad segura La seguridad ciudadana no solamente tiene que ver con operativos contra las bebidas alcohólicas Cuántas cámaras o cuántos delincuentes se logran aprender Sino con un elemento fundamental y sencillo que lo tenemos casi todos cerca de nuestra casa Como son las luminarias Son 60 plazas, le comento que ya durante todo este tiempo hemos ido realizando el mantenimiento Es un mantenimiento en muchos casos preventivo Pero en otros también tiene que ver con el cambio total de la luminaria Está obviamente estas plazas concentradas en todos los distritos de la ciudad del Alto Nos falta un porcentaje todavía que lo vamos a finalizar hasta el fin de año Pero que no tiene que ver solamente con el mejoramiento de la luminaria Sino también con el empoderamiento ciudadano Por ejemplo, ¿qué está haciendo acá el obrero en este momento? Si nos podría dar más detalles Bueno, le comento que lo que se está haciendo en este momento es una verificación de la luminaria Del estado como tal En muchos casos tiene algunos componentes muy sencillos Como es el fotocontrol A veces vemos luminarias prendidas todo el día O apagadas en la noche No es que esté mal la luminaria Si no hay un elemento que es el fotocontrol Que es el que con la sensibilidad de la luz No prende y apaga la luminaria En ese sentido es una revisión primaria que se realiza Y si hay que cambiar algún fusible Hay que cambiar algún elemento Obviamente el técnico realiza el mantenimiento correspondiente Y tiene que dejar 100 puntos la luminaria Pero otro punto importante que está fortaleciendo este control Esta seguridad ciudadana acá en la urbe alteña Es el hecho de los motociclistas Que también están haciendo sus controles ¿Cómo se maneja esto? ¿Están periódicamente al pedido del ciudadano? Bueno, le comento que tenemos la unidad de recuperación de espacios públicos Que son las motos que están viendo ustedes dar vueltas en este momento Es fundamental que estos patrullajes municipales preventivos Puedan obviamente colaborar o coadyuvar con la tarea que se tiene acá ¿A qué me refiero? En muchos casos, o sea, no todas las plazas tienen niveles de inseguridad Sino de cada 10 hay una que tiene problemas con bebedores consuetudinarios Y en ese sentido es que nosotros enviamos estos motoqueros Para hacer retirar a estas personas Recuperar estos espacios públicos Y obviamente evitar de que nuevamente esta gente Que en muchos casos son malvivientes Generen inseguridad en la zona Capitán, los vecinos que así lo necesitan Que requieran de este mantenimiento O también este apoyo de los motociclistas Para evitar de que malhechores estén en su zona ¿Pueden apelar algún número en específico? ¿Acercarse hasta las oficinas de la Secretaría? Mire, sí, nosotros ya tenemos toda una coordinación previa que realizamos Ya tenemos las plazas que son identificadas como inseguras Y nosotros hacemos la intervención Pero para cualquier cosa, el 814-8137 Es un número al cual nos pueden llamar Hacernos conocer algún problema que puede existir en el lugar Relacionado a seguridad ciudadana Y que el municipio obviamente pueda atenderlo Y con mucho gusto lo haremos Perfecto, muchísimas gracias Capitán Entonces Vania, como tú lo has escuchado Importante estos datos Muy bien Graciela Importante como tú bien decías Una ciudad iluminada es una ciudad segura Lo decía el Capitán Ulloa Allá en la ciudad del Alto Tenemos importantes anulaciones Gracias por estar junto a nosotros Vamos a continuar y tenemos información para usted Porque bien le decíamos al principio De que hace 221 días Se registró la primera muerte por COVID-19 en Santa Cruz Y ya van dos días consecutivos que no Y para hablar de este tema Estamos con el señor Carlos Hurtado Quien es gerente de epidemiología del CEDES Señor Hurtado, muchas gracias por aceptar esta entrevista Y por estar junto a nosotros en esta mañana Para hablar de este tema que es tan importante Buenos días señor Hurtado Estamos en vivo para todo el país Gracias por estos minutos para hablar de la situación del COVID-19 en Santa Cruz Muy buenos días Evidentemente seguimos aún con la preocupación A pesar de que algunos datos nos han dado un poco de No tranquilidad pero un poco de certidumbre De que el trabajo que estamos haciendo hasta ahora Se está haciendo bien en el departamento de Santa Cruz Bien, se registran hace 2 días 0 fallecidos por COVID-19 Cuéntenos por favor que significan estos números Bueno, son los 2 primeros días Desde finales de marzo en que no hay fallecidos Esto se debe primero al trabajo que hace el equipo de primera línea De primera respuesta en los hospitales En las terapias intensivas Segundo, a que de alguna u otra manera Ya los pacientes, y eso hay que decirlo Ya no vienen como al comienzo Pacientes complicados Pacientes después de haberse automedicado De haberse tomado el remedio que le ofreció el vecino Que lo compró en la farmacia de la esquina Ahora el paciente responsablemente está yendo al servicio de salud Está siendo atendido en el primer nivel En el segundo O el tercero si el caso amerita Inclusive en terapia intensiva Pero ya con un manejo adecuado En el primer momento de la epidemia Se automedicó a las personas Ivermectina, dióxido de cloro Se ponían antibióticos sin ningún criterio Y eso condicionó a que se saturen los hospitales Se saturen las terapias Y hubo un gran número de fallecidos Ahora por eso les decía Sí, que hubo una recesión prácticamente En la cantidad de fallecidos Que no se veía desde hace un muy buen tiempo atrás Mientras restablecemos la comunicación Con el doctor Hurtado Es importante aclarar también Que existe preocupación en la ciudad Existe preocupación en el departamento Por el posible rebrote De COVID-19 Esto al mismo tiempo Que no se registran muertes Por lo menos en estas últimas 48 horas Por este mal Pero algo que llama mucho la atención también Es las personas ¿Están con miedo del COVID o no? Hemos salido a las calles Y le hemos preguntado a la gente Y hemos podido constatar Si están cumpliendo con las medidas De bioseguridad o no Estábamos con miedo Por eso siempre camino prevenido Está bien, está bien ¿El virus sigue presente entre nosotros? Yo creo A veces sí, a veces no Es bueno Pues allá estamos Viendo la normalidad Que está bien Que ahora ya Podemos salir de una crisis Que teníamos La gente necesitaba Yo creo que tenemos que seguir Con eso de distanciamiento Para que no haya muchos casos Y así se eviten Las muertes aquí en Santa Cruz Es una buena noticia Ya que en otros países Hay varias de gente que ha muerto Y hay familias Que han perdido a sus familiares Igualmente Ya se pasó el virus Ya todo llegó a la normalidad Y gracias a Dios Todos estamos bien ¿Usted no cree que aglomeraciones Como las de acá Podrían ser peligrosas? No Sí da un poco de miedo Pero estoy a este lado de acá No estoy entre ellos Claro que sí pueden Porque ahí están En el aire juntos Y uno de ellos Podría estar contagiado Y es muy peligroso Por el mismo motivo Que nosotros estamos Distanciados De las personas No tan apegadas Solamente sería Cuidarse con los barrios Que están usando Lo que se quiere Es evitar un posible Rebrote de coronavirus Y es por eso Que el municipio Ha iniciado ya Una campaña Que se va a llevar adelante Precisamente Y estamos con La doctora Karen Vargas Y es profesional de apoyo Del municipio Para hablar Acerca de esta campaña Cuéntenos Buenos días Buenos días Un gusto poder estar aquí Para compartir con ustedes E informarles Sobre esta campaña El gobierno autónomo Municipal de Santa Cruz De la Sierra A través de De la Secretaría Municipal de Salud Está iniciando esta campaña Con el eslogan Yo te cuido Vos me cuidás Esta campaña Es con el fin De poder Disminuir El riesgo De contagio Del COVID Del virus COVID-19 Entre la población Como hemos podido ver La población Ha bajado La guardia No están tomando Las medidas sanitarias Necesarias Para así Disminuir Esta enfermedad Entonces Lo que se va a realizar Es una concientización En puntos Estratégicos Hacia la población Doctora Y sobre ello También ¿Cuáles son las acciones Que se van a llevar adelante? Esta es una concientización Directamente De un personal capacitado Hacia la población Donde le van a hablar Sobre las medidas sanitarias Lo que es Establecido Por la Organización Mundial De la Salud El distanciamiento social De metro y medio El uso correcto Del barbijo Que cubra Desde la nariz Hacia la barbija Boca Y barbilla Ya Entonces Esto es De manera necesaria Para que Podamos evitar Un rebrote Y que Podamos Avanzar De manera Claro que sí Eso es lo que se quiere Que las medidas De bioseguridad Se cumplan Porque estamos ahora En una situación De pandemia Por coronavirus Mucha gente cree Que el virus Ya se fue Continuamos con el virus Si bien los horarios Se han flexibilizado Se han ampliado La circulación De vehículos también Pero es muy importante Que nos cuidemos Doctora ¿Dónde van a estar Ustedes como equipo? ¿En qué puntos La población Los va a poder encontrar? En los diferentes Distritos de nuestra ciudad En las rotondas Van a haber Personal capacitado Para así Concientizar a la población Esto inicia Desde hoy día Desde las 10 de la mañana Y también En horarios estratégicos Donde se pueda hablar Directamente Con la población Y que ellos Puedan tomar conciencia Que todos podamos Tomar conciencia Para así Poder paliar Esta enfermedad ¿Algún número De teléfono De emergencia Contactos tal vez Que tengan ustedes? Directamente Sería con Los números Del COEN O la Secretaría Municipal de Salud Y además Que hay una página Habilitada En redes sociales Donde ahí Está circulando La información Que corresponde A esta campaña Es muy importante Cuidarnos Bajo el lema Bajo el lema Yo te cuido Tú me cuidas Muy bien Ya lo saben Entonces Muchas gracias Doctora Por acompañarnos Que tenga un buen día Continuamos Levantate Levantese por favor Sin dormir señor Muy bien Vamos a salir Es bueno Para relajarse Para que duerma Muchas gracias Bueno ahora No es momento de dormir Vamos a ir al no Porque te voy a despejarse Además hay novedades Le gusta el chisme A usted ¿No? ¿Qué nos gusta? El chisme Chisme Qué bueno Que está el chisme Como les encanta El chisme A ustedes Me gusta Está aquí Paulita Sí Y mire Cómo se vino Paulita Hola Hola Me gustan Esos colores Una música Una música Segura por favor Tigre Ahora sí Comencemos con la receta Del día de hoy Doña Orti ¿Cómo está? Triste por esa noticia Guagua Pero vamos a ver Sí Terrible Terrible Mi sentidos pésame Es de todo el canal Para toda la familia Bueno Vámonos con la receta Hoy día vamos a hacer Una sopita de leche Facilísima Pero esta sopa Es salada dulce Es salada Salada ya Por favor Los ingredientes Que necesitamos Para nuestra sopa de leche Necesitamos piernitas de pollo Leche Obviamente Zanahoria Cebolla Morrón Ajo Nabo Papa Choclo Cebollín Sal Y Doña Augusta De pollo Claro que sí El ingrediente principal Del día de hoy Doña Augusta Perfecto Miren Tengo todo cortado En cubitos por acá Todas las verduras Toda parte de las verduras A excepción de la cebolla Ya Es lo que yo voy a hacer Caliento mi sartén Y primero voy a colocar La cebolla Que está cortada en gajos Ya Y voy a dejar esto Para que se pueda caramelizar Caramelizar Yo ya sé No ve En su punto caramel ¿Por qué hago esto? Porque a veces Cuando hacemos la sopita Y le colocamos cebolla O muy picada Que es lo que pasa Se vuelve amarga Un poco agria O se llega a fermentar Con mayor facilidad Y hay personas Que no les gusta Que no les gusta Entonces la idea Es de que esto Se pueda caramelizar Se caliente Bote todo su aroma Y todo su sabor Cuando lo coloque Y así aporte sabor Exactamente Ay Bien Más Te aportan No entiendo No, pero si tú también sabes cocinar Te gusta cocinar Sí De vez en cuando De año en cuando De año en cuando Bueno, entonces miren Comenzamos con esto Dejamos que esto se vaya caramelizando Ya Por otro lado, miren Tengo acá papitas cortadas En cubos Mediados A grandes Ya Eso es Entonces, ya saben Tenemos que dejar que esto esté caramelizando Esto es el secreto Para cualquier otra Cualquier tipo de sopa Que tenga cebolla Y que no les guste a las personas ¿Por qué será, no? Es amargo Personalmente a mí me encanta la cebolla Amo la cebolla El ajo también Por eso no me ha dado coronavailo Crudo Ya ¿Verdad? ¿Cómo se huele cruda? No, es que A ver, wow Las verduras Sus propiedades Pues tienen cuando están crudas Obviamente cuando están bien lavaditas ¿No ves? Exacto Exactamente Miren Esto es lo que quiero Que esté Ya está en punto caramelo Sí, si pueden Si quieren lo pueden dejar un poquito más Pero es indistinto ¿Qué hacemos? Directamente a nuestro Ya Sartén Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero Después de la cebolla Con lo poquito que quedó de aceite Las piernitas de pollo Obviamente pueden ser que piernitas Que muslitos Que alitas Pechuga Entre piernas Indistinto ¿Por qué vamos a sellar el pollo? Para que cuando lo llevemos a hacer cocer No se reduzca No se achique nuestra presión Tampoco digas así Piernita de paloma ¿No ves? Que se note que es de pollo Que es de pollo Exactamente Claro, wow Piernas de pollo Eso Tú lo serás Y señores Pero quiero dar la bienvenida A la empresa Que está ahora en la cocina Junto a nosotros Estamos hablando De la línea blanca De los mejores ingredientes Para la cocina Que es Brigada Día Es importante Que usted preste Mucha atención A los casos Que le vamos a presentar En este momento Porque hay personas Desaparecidas Y sus familiares Están desesperados Estoy con la señora Ángela Desapreció su hijo De 10 años El día de ayer Ha desaparecido De mi casa A las 2 de la tarde y media Hemos terminado De almorzar Se ha entrado al cuarto Y de ahí Yo me he entrado a tejer Cuando me he dado cuenta A las 3 y media No estaba mi hijo Por favor A las personas Que lo hayan visto Que tengan algún dato Que me llamen Usted está viendo En fotografía A este menor Eber Eijot Morales De 10 años Que ha desaparecido Ayer Su mamá Presume Piensa Que se fue detrás De su hijo mayor De su hermano Es lo que le había comentado A mi hijito De 4 años Noche antes Le había comentado Que lo iba a ir a buscar A su hermano Él se ha viajado Al Brasil Sí En la semana Lo he notado Cabizbajo Extrañándolo Extrañándolo Tampoco hemos estado En contacto Con mi hijo mayor ¿Usted ha tratado De comunicarse Con su hijo mayor? ¿Hay forma De hablar con él? He llamado A la empresa Con la que está viajando Pero me han dicho Que está en Corumbá Todavía parado Por los bloqueos Bien, a ver Atención Es muy importante esto Principalmente Para las autoridades Policiales Y en las fronteras Porque este niño De 10 años Es posible Que esté con rumbo Hacia el Brasil En la frontera Es un pequeño Que claro Quizá por la desesperación El extrañar Al hermano mayor Se fue Y a esta corta edad ¿No? Es por eso Que le pedimos A las autoridades Que se movilicen Para encontrarlo Ante el riesgo Que por el cual Podría estar atravesando Haga un llamado Haga un llamado más Por favor A todas las personas Si lo han visto Para que reporte Por favor A las personas Que lo hayan visto Denme una llamada Estoy desesperada Ayer lo he buscado Hasta las 11 de la noche No lo encuentro Tranquila señora Es la desesperación De una madre Claro Mire su hijo De 10 años Ha desaparecido ¿Cómo se sentiría usted Como mamá? Ayudemos por favor A esta mujer Y quiero hacer un llamado También a la gente A que pueda Tener cuidado Al momento de dar información No se haga la burla Del dolor de otras personas Por favor Le voy a pedir eso Es el primer caso Que le estamos presentando La fotografía que ve Es muy importante Para que usted también Nos pueda ayudar A encontrar A este pequeño De 10 años Ebert Que ha desaparecido ayer Pero no es el único caso Atención A este segundo caso Por favor Ella es una mujer La señora Berta Que está con sus dos niños Pero uno de sus hijitos De dos años Ha desaparecido ¿Qué pasó señora Berta? Es que su papá Ha ido a la selección Y viaja yo al campo Y cuando él regresa Domingo Me ha llamado en la tarde Berta Tú vas a cobrar Lo que nos debía Plata Me ha dicho Y luego yo ahí llega Y ya no voy a estar Con mi hijo Con su papá Yo me siento muy agulgida Ayúdenme por favor A encontrar ¿Se fue con su hijo? Sí con mi hijo Dos años y medio Tiene la guagua Por favor La debe estar Extrañando también ¿No? Sí Ayúdenme a encontrar ¿Dónde cree que esté Su esposo? Le pregunta A su familia Ya no sabe Su familia Vos vas a desaparecer Así nomás Ya me han dicho A mí ¿Se ha tratado De comunicar con él? No No se sabe nada ¿Estaría en alguna provincia En algún lugar? ¿O no? No Eso no se sabe nada Por favor Colaborenme Ayúdenme Háblele señora Berta A su esposo Tal vez la está viendo En este momento Sé que me llame O me está viendo Que me llame Mi número Lo sabe Yo extraño a mi hijo Por favor Que se tomen a la casa ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama su hijita? También hacemos un llamado A las autoridades Para que de una vez Por todas Tomen acciones Y empiecen a buscar También a este niño Cerramos este espacio Cambiando vidas Construyendo el futuro Misión búsqueda Personas desaparecidas Brigada Día Vamos a mostrar a continuación Lo que sucedía hace instantes Respecto al incendio De una motocicleta En Santa Cruz Esto es lo que nos contaba Nuestro compañero Carlos El dijeron Veamos por favor Así es compañeros Precisamente aquí En el segundo anillo De la avenida Cristo Redentor Se registró un incendio De una motocicleta Como podemos observar En imágenes Cómo quedó Este vehículo Aparentemente Tendría alguna fuga Vamos a escuchar El informe De los bomberos ¿Cuál es el informe Que se tiene acerca de este hecho? Bueno efectivamente La dirección departamental De bomberos Destacó la brigada Contra incendios Al segundo anillo Avenida Cristo En el lugar A verificar un incidente Incendio vehicular Tipo vehicular En el lugar Nos pudimos cerciorar Del mismo Y había sido controlado Por personal De la dirección Departamental De tránsito Con PQS Extintores De ABC Simplemente Nosotros estamos realizando La inspección técnica Con el objeto De descartar Cualquier tipo De riesgos Que se podría Suscitar ¿Qué se presume Que haya pasado Teniendo? Aparentemente Posiblemente Es debido A desperfectos mecánicos Recomendar siempre A la población Cruceña Que realice El mantenimiento Preventivo De sus vehículos Motocicletas Y todo lo Concediente A lo que Realiza El transporte Cotidiano ¿Cómo se encuentra El conductor Del vehículo? El conductor Del vehículo Está en óptimas Condiciones Simplemente Se puede apreciar Pérdidas materiales Simplemente ¿No? Dependiente Bueno Esa es la información De la unidad De bomberos Quienes han llegado Hasta este lugar Y como él decía Fueron efectivos Policiales Desde la unidad De tránsito Que lograron Controlar este incendio Con los extintores Que tenían precisamente Que manejan ellos Recalcar que es muy Importante El uso de extintores Y los policías Tenían justamente En su motocicleta Los extintores Y lograron apagar Este incendio vehicular Que se registró Aquí en el segundo anillo Del Cristo Redentor Donde afortunadamente El conductor Salió ileso No tiene ningún tipo De herida Ni quemaduras Bien Carlos Muchas gracias Estaremos atentos A lo que las autoridades Policiales De alguna forma Determinen Respecto a lo que pasó Con este accidente Tenemos consejos Para usted Esta mañana Vean esta hermosa Película boliviana Una excelente sugerencia Garantizada De hecho Claro que sí Chao chicos Chao Bolivia Nos despedimos Chao en Santa Cruz Este programa Fue auspiciado por Endoven Soluciones Venosas Y su décima quinta Campaña anual Dos mil veinte Todas las mañanas Que entra por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días De alegría Buenos días Salomón